Bienvenidos chicos y chicas a EALIMA, soy Arturo Gutiérrez, CEO de EALIMA y estamos en la conferencia Aprender a hacer arquitectura con los arquitectos Martín Real y Flor Sobrero. Aquí, Aprender a hacer arquitectura, parte del seminario Aprender Arquitectura. Bueno, voy a hacer las presentaciones. Martín Real y Flor Sobrero son arquitectos ecuatorianos, fundadores del estudio Taller General, un espacio de confluencia donde se combina y complementa el quehacer arquitectónico con la gestión, la docencia, la construcción y otros elementos que forman parte de la vida misma. El trabajo colaborativo es importante pues permite un enriquecedor intercambio de conocimientos, por eso los proyectos no se abordan desde lo individual. Entre los proyectos de Taller General que más destacan tenemos al comer guadurnal, el taller al borde 005, justamente el que vamos a ver, y la casa Pitaya. Así que estamos aquí en esta conferencia Aprender a hacer arquitectura. Como les decía, es parte del seminario Aprender Arquitectura donde buscamos entender los procesos de aprendizaje de diferentes arquitectos de Latinoamérica, de Ecuador, de Perú, de Colombia. Y comenzamos con tres preguntas ejes para entender ese proceso. La primera es ¿Qué experiencia fue la que te acercó la arquitectura? La que te acercó Martín o Flor. ¿Qué experiencia fue la primera que te acercó la arquitectura? Segunda pregunta es ¿Cómo aprendiste a hacer arquitectura en la universidad? Y la tercera pregunta es ¿Cómo haces arquitectura hoy? Los dejo chicos. Chévere, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. A ver, me avisan porfa. Listo, se ve. Bien. Bueno, nos pareció súper interesante la invitación. Primero, gracias Arturo. Es la segunda vez que estamos, tercera vez que estamos en un evento contigo. Nos parece súper chévere las iniciativas que manejas. Y bueno, hay una dinámica de colaboración interesante con la oficina. Hemos ya tenido gente de Alima trabajando con nosotros. Entonces, nos parece muy interesante el proyecto. Hoy ya con la Flor estuvimos hablando bastante de las preguntas. Y nos comenzaron a sonar algunas cosas en la cabeza. Sobre las que vamos más bien a compartirles algo. Bueno, cuando nos preguntamos con la Flor esta, sobre esta primera pregunta que nos planteaba Arturo, que era como esta primera experiencia que nos acercó a la arquitectura, se nos vino como el interrogante de ¿Cómo entendemos nosotros de la arquitectura? ¿Qué es la arquitectura? Y desde ahí comenzar a entender cuál es realmente esa primera experiencia que nos acercó a lo que ahora entendemos que es la arquitectura, a lo que nos mueve como oficina. Yo pensaba que, claro, cuando yo estaba por entrar a la universidad, no necesariamente era consciente de qué era la arquitectura. No tenía como una concepción errónea de la carrera, tal vez un poco anticuada, etcétera. Que tampoco estaba muy alineada a qué me movía, a mis aspiraciones, a mis motivaciones personales. Y más bien, en ciertas experiencias particulares ya dentro de la carrera, comencé a entender qué era la arquitectura. Y creo que esas serían las primeras experiencias. O bueno, estas son las primeras experiencias que se me vienen a la mente cuando nos preguntas esto, ¿no? Como que, ¿cuáles son las experiencias que nos acercaron a la arquitectura? Le contaba justo a la Flor de un taller que tuve con el José María Saez, en tercer semestre de la universidad. Bueno, para contextualizar un poco, mi familia es totalmente alejada de la arquitectura. Yo no tengo como parientes cercanos de arquitectos. Entonces, no necesariamente estuve en mi adolescencia cercano a la profesión. Y claro, cuando entré a la universidad, no necesariamente entendía de qué se trataba. Los primeros semestres más o menos pasan en piloto automático. Y claro, en tercero, coincidí que tuve clases con el José María, no necesariamente porque lo busqué, sino más bien fue una coincidencia. ¿Qué me hizo en realidad entender qué era lo que me interesaba de la arquitectura? En la universidad, en la Universidad Católica de Quito, hay un ejercicio que se hace en tercer semestre que trata sobre la conceptualización de un proyecto a través de un desarrollo de vivienda, vivienda unifamiliar, y con un ejercicio muy particular que siempre te busca retarte. Entonces, el ejercicio de ese semestre consistía en plantear una vivienda unifamiliar bajo una situación de ocupa, una situación informal de ocupación de un espacio, de ocupación ilegal de un espacio. Y el espacio existía, el espacio existe, es un edificio que está en una zona céntrica de Quito que está tomado, es un edificio que está medio construido, abandonado, que fue tomado por familias en situación de calle. Y claro, parte del ejercicio era entrar a estos espacios, entender qué era lo que estaba pasando. Y creo que esa fue la primera experiencia que a mí me hizo entender la dimensión de la profesión, la relación y la vinculación que puede tener la arquitectura con la vida en general, con todos los aspectos económicos, sociales, políticos, que mueven mucho de lo que ahora hacemos. Entonces, claro, si yo tengo que plantear una primera experiencia mía con la arquitectura que realmente me haya servido para lo que hago hoy, creo que es esa. No queríamos como irnos a algo muy atrás de, bueno, la casa de mi abuela, sino más bien algo que realmente nos haya dado conocimientos o aprendizajes, más bien o curiosidades que ahora estamos tratando de resolverlas. Y ese tipo de ejercicios son los que a nosotros nos comenzaron a mover cada vez más hacia entender que la arquitectura podía estar muy relacionada con nuestras vidas, con nuestros intereses, con nuestras motivaciones. Y es mucho de lo que intentamos hacer ahora como oficina. La mayoría de los proyectos en los que trabajamos parten de alguna motivación o interés personal de alguien del equipo. Nos parece que la pasión que uno le pueda poner a un ejercicio de cualquier tipo viene justo desde esta relación con la vida diaria, con tu vida cotidiana. Y eso es mucho de lo que tratamos de plasmar en el ejercicio académico que les vamos a mostrar más adelante. Flor, no sé si quieres seguir tú. Sí, bueno, buenas tardes con todas, con todos. Gracias Arturo por esta invitación nuevamente. Como dijo el Martín, estamos súper felices de estar acá, compartiendo con ustedes y conversando un poco sobre lo que son nuestras prácticas día a día. Y bueno, estas preguntas están súper buenas, porque un poco lo que decía el Martín, respondiendo a la primera también, claro, llega un momento de la vida en la que tenés que decidir qué carrera estudiar, para muchos de nosotros, que tenemos el privilegio de poder tomar esta decisión, y no necesariamente eso implica que sepamos en qué nos estamos metiendo, ¿no es cierto? Yo al igual que Martín, tampoco tengo nadie en mi familia que sea arquitecto o arquitecta, entonces tampoco tenía un norte claro, ni siquiera había hablado, creo, con alguien arquitecto antes de iniciar la carrera. Entonces, sí, para mí también fue común descubrir todo el tiempo, y ir atravesando las asignaturas, esta diversidad, porque aparte hay un montón de contenido que nos dan todo el tiempo, y ir descubriendo qué era lo que me gustaba, ¿no es cierto? En un principio lo que más me golpeó, digamos, en la carrera, fue encontrarme con el urbanismo. Como que yo primero dije, ah, qué chévere, o sea, como que encontré esta vinculación entre las personas, la ciudad, las problemáticas urbanas, digamos, que nos atraviesan día a día. Entonces eso fue una de las cosas que medio me hizo un clic, y un despertar, y me hizo, me llevó también a vincularme con la academia, de otra forma quizás un poco más activa, como participando de las clases de urbanismo, como ayudante, etc. Y de ahí, desde ese mismo espacio surgió la posibilidad de formar parte de un proyecto de vinculación con la comunidad. Entonces ya empecé a meterme como en un proyecto con un grupo de amigas trabajando específicamente en una villa de Córdoba, de la ciudad de la que soy yo. Entonces, ese encuentro en territorio, pero vinculado con la comunidad y con la universidad, fue como lo que yo necesitaba, ¿no es cierto? Y en algún punto es lo que descubrimos con el Martín, que es lo que nos motiva y nos impulsa, digamos, a este encuentro que se generó entre los dos y el taller general, que es como partir de esa incertidumbre, de esta vinculación entre la arquitectura y nosotros como arquitectes, digamos, y las comunidades, las necesidades quizás un poco más real, que puede ser tanto de una comunidad como de un individuo, un individuo en su vida diaria, digamos, que es un poco lo que les vamos a contar en adelante. Entonces, creo que desde ahí partimos, ¿no? Desde esta incertidumbre, desde esta falta de relacionamiento en la academia con lo tangible, con el día a día, con tratar de bajar la arquitectura un poco más a la vida diaria, y eso fue lo que nos vincula, digamos, en un momento y en adelante, porque el hacer arquitectura, que es como la siguiente pregunta, ya tiene que ver con nuestra práctica, digamos, nosotros nos encontramos en el hacer arquitectura, creo que nos encontramos en esa incertidumbre, como en el decir, bueno, ¿y ahora qué? Entonces nos encontramos haciendo unas pasantías, ahí nos conocemos, y de ahí en adelante asumimos proyectos que tienen que ver con esa incertidumbre, con tratar de como calmar esa necesidad de saber construir principalmente, que es lo que hasta el día de hoy nos seguimos preguntando cómo hacer, o sea, seguimos en la práctica y en la búsqueda de cómo saber construir, que creo que es la carencia más grande que atravesamos los dos a lo largo de la academia, digamos. Eso, Martín, ¿quieres decir algo? Eso da como el marco de la respuesta de la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo aprendimos a hacer arquitectura? Aprendimos buscando por nuestra cuenta respuestas a lo que se nos iba generando en el camino. Sin quitar validez a la academia como tal, porque creo que el tema técnico, el tema, todos los conocimientos directos que vienen de la academia son válidos. Nosotros aprendimos a hacer arquitectura desde nuestras búsquedas propias. Y desde ahí parte Taller General. O sea, Taller General justo parte como con esta incertidumbre que menciona la Flor sobre precisamente nuestra formación. Encontrábamos vacíos en nuestra formación en el momento que nos enfrentábamos a problemas reales. Entonces, por lo tanto, teníamos que aprender a hacer. ¿Y cómo aprendemos a hacer? Haciendo. Entonces, mucho de lo que pasa en la oficina parte de esta lógica, ¿no? Somos los dos, nos juntamos en 2017. Oficialmente, como Taller General, nos conocemos un par de años antes. De nuevo, desde estos procesos personales de búsqueda, encontramos pasantías que nos gustaban a los dos, muy prácticas, mucho más aterrizadas con lo que nosotros entendíamos que se debía hacer. Porque también entendemos que hay un montón de líneas y escuelas y todas válidas, pero cada uno encuentra la que le funciona a uno. Entonces, nosotros encontramos que en la práctica, en el hacer, en el meter la mano, todo comenzaba a cobrar sentido. Entonces, claro, cuando la Flor llega al borde, los del borde en realidad son como un punto muy importante en nuestra formación, se podría decir, como un punto de quiebre ahí de qué era lo que veníamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer a raíz de ahí. Nos encontramos con la Flor en la misma pasantía, en el borde. Y partimos entonces a pensar qué era lo que queríamos hacer después. Y lo que queríamos hacer después era responder todas esas interrogantes que se habían generado en nuestra formación. Tratar de ir llenando todos esos vacíos que se formaron en nuestra formación y seguir aprendiendo. Y el aprendizaje es constante, continuo, y seguimos en ese camino. En realidad, no podemos decir que hayamos llegado tal vez a nada todavía, sino es como una especie de aprendizaje constante y continuo. Da el flor. Bueno, entonces, como el primer proyecto que les queremos mostrar es este proyecto que nace, digamos, nosotros en un momento empezamos a dar clases junto con Al Borde y junto con Estefania Jacome en la Universidad de la UTI de AMBAT. Entonces, empezamos a dar clases, ya les vamos a contar más en profundidad en qué consiste este taller, pero uno de los primeros ejercicios que hicimos en el taller fue poder hacer una, hicimos una minga de construcción de un espacio en el que nosotros estábamos trabajando. Entonces, esto nace de algunas necesidades, ¿no es cierto? Nosotros encontramos junto con otros colectivos un espacio en el centro histórico que teníamos la posibilidad de compartir y que esta sea nuestra oficina, digamos. Pero era un espacio que estaba en condiciones que no eran adecuadas para trabajar ahí, entonces dijimos, bueno, tenemos este proyecto que lo asumimos como tal, digamos, como vamos a mejorar un espacio para que nosotros podamos trabajar ahí, y también dijimos, bueno, lo vamos a hacer desde aprendiendo también, aprendiendo a ver cuáles son las necesidades que tiene el espacio, cómo podemos resolverlas, y como ya estábamos dando clases en la UTI, dijimos, bueno, lo vamos a hacer incluso con todos los estudiantes. Entonces, vinieron un fin de semana a Quito, un grupo de estudiantes, y estuvimos trabajando en mingas de construcción, es decir, en construcción colectiva, en intervenir este espacio. El espacio, la intervención era muy sencilla, era básicamente hacer un mobiliario que nos permita trabajar ahí, digamos, como habitar este espacio, y obviamente utilizamos materiales de reciclaje que encontramos, que teníamos, que conseguimos para poder habilitar este espacio, y un poco la motivación de esto estaba en encontrar nuestra propia necesidad, ¿no es cierto? Y en ese momento específico este era la necesidad, como adecuar un espacio para poder trabajar, entonces logramos como gestionar que todos podamos meter manos en la masa, y hacer que este espacio sea un espacio habitable, para trabajar, para compartir con las otras oficinas, y entonces también es aprender como haciendo, ¿no? No teníamos un norte, digamos, de algo que podía o no pasar, sino fuimos haciendo y fuimos descubriendo cómo podíamos intervenir este espacio. Entonces sí, propusimos hacer un mueble que nos permita que seamos muchos en el espacio utilizando, y también hicimos como, este es el mueble, entonces lo que permitía era tener como tres espacios de trabajo arriba, un espacio de descanso abajo, y liberar el espacio también para otras mesas en este espacio. Y lo que dijimos era, bueno, tenemos materiales, vamos a hacer uniones súper sencillas, vamos a tratar de que esto salga en el fin de semana que tenemos para construir esto. Entonces como los recursos nuestros eran desde el material, el tiempo que pudimos destinar a esto, y así fue que resolvimos nuestro espacio de trabajo, digamos, el primero que tuvimos. Claro, y esto se vuelve una introducción para un taller que lo que busca es transmitir esta concepción de que la arquitectura es un mecanismo para resolver nuestros problemas diarios. Entonces lo que hacemos justamente, como les decía la Flor, era como introducción del taller, llevar a los estudiantes a resolver un proyecto nuestro, que parte desde una necesidad nuestra, desde una motivación nuestra, para poder transmitir una metodología de trabajo que se vaya resolviendo en el semestre. Cuando nos contratamos, bueno, en realidad este taller lo comienza al borde, nosotros comenzamos a trabajar en el proceso de formación del taller en varios semestres previos, y en el número cinco fuimos ya profesores titulares. La intención del taller, o el cómo llegamos a esta universidad, llegamos, me refiero a todos los profesores que estuvimos metidos en esto, era desde una búsqueda de la universidad de generar motivación en sus estudiantes. La universidad se daba cuenta que los estudiantes no necesariamente estaban cursando la carrera motivados o apasionados por lo que estaban haciendo, sino lo estaban, le estaban cursando como siguiendo un proceso, un sistema para llegar a un título sin necesariamente estar totalmente involucrados en su formación. Entonces, claro, cuando nos plantean eso, nosotros volvemos justo a estas interrogantes iniciales de qué es lo que en nosotros generó esa pasión, esa búsqueda además en nuestra formación académica. Y llegamos a la conclusión de lo que venimos hablando desde el inicio, ¿no es cierto?, del hacer, el meter manos, del resolver problemas propios. Entonces planteamos el taller desde esa lógica. El taller básicamente planteaba que el estudiante, después de esta introducción, en donde en realidad comienza a entender, incluso a sentirse capaz de resolver algo, al haber usado un taladro, al haber usado una sierra circular, un martillo, etcétera, en el proceso de Minga y en la resolución del proyecto previo con nosotros, el estudiante parte a pensar en una problemática de su cotidianidad, independientemente de, o sea, alejándose de la arquitectura, sería la palabra. O sea, la intención era que los estudiantes puedan pensar en su vida cotidiana y plantear un problema de su vida cotidiana, no importa cuál sea este problema, porque después en realidad viene el ejercicio ya de volverte o ponerte en el papel de arquitecto e intentar resolver ese problema a través de la arquitectura. Entendiendo que la arquitectura no es solo diseño y construcción, sino es gestión, es técnica, es manejo de recursos, es entendimiento de temas ecológicos, temas ambientales, temas sociales, etcétera. Buscábamos también transmitir eso, porque eso fue mucho de lo que nosotros nos dimos cuenta al salir de la universidad y era parte de los vacíos que íbamos encontrando. Probablemente sabíamos diseñar, probablemente sabíamos construir algo, sabíamos la técnica de cómo se tenían que hacer las cosas, pero en realidad no sabíamos gestionar, no sabíamos ser recursivos, no entendíamos de temas de conciencia ecológica, no entendíamos de temas de conciencia ambiental. Entonces buscábamos que en este pequeño ejercicio de un semestre estos estudiantes puedan entender todo lo que abarca un proyecto arquitectónico en la realidad. Entonces, claro, lo que planteamos es eso. A los estudiantes, esto está dividido en semestres, porque nos interesa irlo contando por semestres. Supongamos que este es el primer semestre en el que yo intervení, el ejercicio siempre fue el mismo, el ejercicio siempre era, el estudiante parte analizando un problema de su cotidianidad y a través de una metodología de trabajo muy rigurosa, llega a un resultado construido al final del semestre. Esto no implicaba que el estudiante tenía que invertir un montón de plata en el semestre y nada por el estilo, sino más bien entender que la arquitectura va más allá y que la arquitectura puede tener un alto componente de gestión y recursividad para llegar a generar un proyecto cero costo. Entonces, era parte de lo que buscábamos. Y a la vez tampoco se descartaba la posibilidad de que si el estudiante conseguía que alguien financie su proyecto, sea un proyecto que tiene un presupuesto alto. Entonces, van a haber proyectos de distintas escalas, de distintos materiales, de distintos niveles de recursos. En este caso, uno de los estudiantes vivía en una comunidad alejada de Ambato, más o menos a 40 minutos de Ambato, y era conocido en la comunidad porque era el que pasía deberes hasta las 3 de la mañana con Rob. Entonces, claro, toda la comunidad lo odiaba. Al siguiente día, toda la gente le insultaba porque no les dejó dormir. Entonces, claro, el man encuentra que ese es su problema. ¿Cómo resolverlo? Todavía no sabía al inicio, ¿no? Entonces, tiene un problema. Ahora comienza a analizar con qué recursos cuenta. Resulta que su tío era carpintero, su abuelo era evanista, su abuela sabía hacer techos de paja toquilla, y tenía como mucha gente a su alrededor que tenía conocimiento de construcción. Entonces, bacán, esto es un recurso gigante. Esto es un recurso que puede monetarizarse y que a la vez puede implicar que esta persona pueda llegar a un proyecto, como lo que estamos viendo en la pantalla, sin generar un gasto gigante. Entonces, claro, él comienza a diseñar desde el entendimiento de sus recursos. ¿Qué implica esto? Que se tiene que juntar con su abuelo, con su abuela, con su tío, a entender cómo saben construir estas personas para plantear desde ahí su proyecto. Aquí no era un tema de, bueno, yo diseño y que el maestro verá cómo hace, porque él tenía que llegar al resultado final hecho, construido. Entonces, por lo tanto, tenía que entender los recursos con los que contaba. Y uno de los grandes recursos con los que contaba era el conocimiento de su familia. Entonces, es increíblemente bonito este proyecto porque él llega a sintetizar una cantidad de información increíble que es muy desde la práctica, muy desde... Su familia eran maestros, albañiles, constructores, trabajaban en Minga. Entonces, claro, él llega a juntar todo ese conocimiento, pasa por el filtro de la academia, la técnica, etcétera. Todo esto está súper bien dibujado, planimetrías, etcétera. Y llega un resultado increíble. Es su espacio de trabajo que cumple o que resuelve su problema de que ahora no va a ser el tipo más odiado de su comunidad porque se aleja de la ciudad, encuentra entre este análisis de recursos que su abuela tiene un terreno a 20 minutos a pie del centro de la ciudad, que a la final no implica una movilización complicada, pero a la vez sí le permiten que el man pueda poner la música al volumen que se le pegue la gana sin estar cerca a donde vive y comienza a resolver el problema desde el entendimiento de cuáles estrategias espaciales arquitectónicas constructivas pueden permitirlo hacer, permitirle hacer. Y después comienza ya a ligar todo esto con un contexto. Entonces, por lo tanto, el terreno era un terreno agrícola en el que la gente que cultivaba no tenía dónde comer desde el momento de la mitad de las jornadas que pegamos un refrigerio, no había dónde sentarse, entonces bacán. El proyecto puede comenzar también a relacionarse con el contexto y resolver esas situaciones de contexto. Y este es el espacio. El nivel de rigor del diseño de estos proyectos es altísimo porque aquí hay un análisis climático de por qué la orientación esté en este sentido, por qué el sol tiene que entrar de esta forma en función del horario de uso. Este man trabaja solo en las madrugadas, entonces, por lo tanto, él necesitaba ver el amanecer para saber que ya se le acabó el tiempo de trabajo, cosas de ese estilo. O sea, como un entendimiento muy minucioso de dinámicas de uso para después poder trasladarlas a la arquitectura. Y entender que eso es lo que hacemos como arquitectos. O sea, en realidad, lo que se nos viene cuando salimos a la vida profesional es precisamente esto. O sea, como comenzar a entender problemas, comenzar a ser lo más minuciosos en esta investigación de problemas para resolverlos. Otro estudiante necesitaba un espacio de reunión para su familia con un tema de recuerdo de la abuelita porque parte de su problema era que su familia se juntaba cuando su abuela estaba viva. Cuando su abuela fallece, su familia deja de juntarse. Entonces, él encuentra que el recuerdo es una motivación fuerte para el juntarse. Tenía un primo artista, su abuela, hay unas cuantas historias familiares, anécdotas familiares que relacionan al recuerdo de la abuela con el cielo y un entendimiento de muchas situaciones más como las actividades que ahora realizan su familia, actividades en común, etcétera, como para llegar a plantear un espacio de reunión que gira en torno al recuerdo de la abuela a través del arte del primo, a través de las anécdotas que lo vinculaban al cielo, a través de los puntos de reunión y comenzar a resolver eso también desde los recursos, ¿no es cierto? Necesito un techo transparente, pero no tengo plata para un techo transparente, entonces voy a las vidrieras y consigo vidrio de reciclaje y cómo el vidrio de reciclaje puede resolver una cubierta que sí sea impermeable y que funcione bien. Entonces, es un sistema a manera de tejas, con una pendiente que se calcula y se prueba, mucho prototipado, etcétera. Entonces, todo el rigor de resolver un proyecto arquitectónico con lo que haya a la mano, el espacio de reunión y la caja de luz que en realidad permite la revinculación del recuerdo de la abuela con el cielo. Otro estudiante que tenía como un, de previo a estudiar en la universidad, este man era nadador y básicamente su vida giraba en torno al agua. Es de una ciudad de la selva ecuatoriana, del Puyo, por temas de dónde estudiar, termina yendo a una ciudad de la sierra, frío, en donde no hay agua, no puede como desarrollar su vida de la forma en la que venía desarrollando y eso le generaba un conflicto, eso le deprimía. Entonces, bueno, acá, ¿cómo hace ahora este man para, en los pocos momentos en los que está en su ciudad, volver increíble esta vinculación con el agua? Comienza a analizar cuáles son sus dinámicas de relación con el agua, cuáles son las actividades que le generan ese éxtasis en relación al agua. Es nadar, es estar en el agua, no, es lanzarse. Resulta que para el man era lanzarse al agua. Entonces, comienza a entenderse para poder plantear un proyecto. Y el proyecto termina siendo este espacio de descanso desde el que se lanza a una especie de presa que también la arma para poder resolver su problema. O este estudiante de este proyecto es increíble, es de los que consiguió financistas externos, por así decirlo. Otro chico de la misma ciudad del anterior, del Puyo, que toda la vida se movió en bicicleta y que llega en vato y lo que más le conflictúa es el smog, la necesidad de usar taxi, la necesidad de usar bus, el no poder moverse tranquilamente y el no poder moverse en bicicleta porque resulta que la universidad no tenía parqueo de bicicletas. Entonces, él encuentra en su búsqueda personal un problema ya de espacio público, de equipamiento, que tenía que ser resuelto por la universidad. Pues como este problema tenía que ser resuelto por la universidad y parte de su proceso de análisis y de gestión, incluso termina hablando con decanos, dueños de universidad, etc., consigue un presupuesto para armar su proyecto y arma un parqueadero de bicicletas entendiendo el único espacio al que la bicicleta podía llegar porque la universidad no tenía necesariamente ciclovías, rampas, etc., tampoco es que le dan una cantidad de plata grande, entonces comienza a entender recursos. La reja de la universidad podía servir para encajar las bicicletas, pero tenía que proteger ciertos elementos, generar seguridad, proteger del sol, etc., y claro, este proyecto tenía que ser estéticamente acorde a la universidad, entonces hay un proceso de diseño de acuerdo a eso, es un entendimiento del contexto. El contexto para este man era súper fuerte porque era la universidad y porque le estaba financiando a la universidad. Entonces, claro, este proyecto es increíble porque es una acción súper chiquita, pero que parte incluso de una especie de manifestación que arman, juntan firmas de toda la gente que iría en bicicleta a la universidad, hacen análisis de cómo eso mejoraría la situación de los estudiantes, etc., y comienzan a formar toda una estrategia de cómo convencen a la universidad de que te dé plata para resolver tu proyecto. Eso es lo lindo de un poco entender, hay como algunas cosas acá entre los proyectos que les estamos mostrando. Por un lado, el contexto, que puede ser tanto urbano como rural, de ahí entender también que cuando salimos de la universidad sentimos esta cosa como de que estamos solos y ahora qué hago, y ahora cómo me enfrento a la arquitectura, estoy sola, ya tengo todos estos conocimientos, cómo resuelvo. Y un poco este tipo de proyectos te muestran que podés contar con un montón de otros actores que están alrededor tuyo. En este caso, partiendo desde una necesidad propia, tenés a la universidad que te puede apoyar para resolver el parqueadero de bicis, tenés a toda la comunidad o a toda la familia que puede querer tener el espacio para la abuela, para recordar o para encontrarse, o para hacer tu propio espacio de estudio y que no moleste. Entonces, también como comprender no solo los recursos monetarios para hacer un proyecto que sí implica, por ahí uno dice como no tengo la plata, no lo hago, pero sino también entender los recursos humanos que están girando en torno a lo que uno quiere hacer. Entonces, comprender que hay como estos otros elementos que pueden facilitar la arquitectura. Siempre que salimos de la universidad estamos como un poco en la nada y como poder comprender que hay toda esta estructura que también es social y que apoya a estos tipos de proyectos. Claro, y que los ejercicios académicos se vuelven una herramienta para que en nuestros futuros, al salir de la universidad, podamos plantear qué es lo que queremos hacer. Bueno, esta chica igual es un proyecto con un presupuesto súper alto porque ella consigue, esta chica tenía una hija, buscaba un espacio de vinculación con su hija, pero ahí su familia tenía una hostería en donde pasaban todo el tiempo que ella no estaba estudiando. Entonces, por lo tanto, la hostería podía financiar un espacio que además le servía a la hostería. Pero ella resuelve su problema de vinculación con su hija, consiguiendo o entendiendo bien los recursos y consiguiendo el financiamiento de la misma hostería en donde ella convivía con su hija. Entonces, por lo tanto, claro, hay todo un... Es un manejo diferente de estrategias de diseño, de acabados, de materialidades, en función de cómo vamos entendiendo las necesidades. Este es uno de los proyectos que a mí más me gustan porque creo que es de los más simples y más exitosos que tuvimos. Este man era rapero. Esa era, o sea, su vida giraba en torno a la música. Estudiaba arquitectura porque tenía que estudiar algo, pero en realidad era rapero. Grababa y todos los temas. ¿Y cuál era su problema? El costo de grabar. Y además, el que en su casa no le podían ver porque toda la casa se transformaba en un estudio de grabación cuando él y su hermano se ponían a grabar, etc. ¿Qué es lo que él hace? Su estudio de grabación. Y para este man resolver su estudio de grabación tiene que haber un entendimiento de temas acústicos, sonoros y de técnica súper fuerte que funcionan increíblemente bien. Esta cabina de grabación es totalmente funcional para temas acústicos. Él llegó incluso a buscar asesoría de ingenieros acústicos, etc. Entonces, son proyectos como muy reales, muy tangibles, que podría, o sea, que encontrábamos que era como increíble que tu ejercicio académico, que a ratos es engorroso y tedioso, sea algo que va a servirte por un gran tiempo y que esté resolviendo algo de tu vida. Y este man llegó a grabar un disco en su cabina de grabación y se fue a un concierto, si no estoy mal en Panamá, estoy hablando muy de memoria, esto fue hace algún tiempo, pero como le fue muy bien a raíz de esto, entonces es muy bacán. Sí, también lo lindo de entender eso es también la escala, ¿no es cierto? Por ahí pasamos años en la U, no sé, diseñando escuelas, hospitales, cosas que capaz son escalas medias inalcanzables a la hora de salir de la universidad. Salís y te toca hacer, no sé, la remodelación de un baño, y no por eso va a tener que ser terrible. O sea, lo que tratamos es de entender que la escala no importa en este tipo de proyectos, lo que importa es poder resolver bien una necesidad concreta. Entonces, esa escala del estudio de grabación es una escala mínima, pero está resolviendo y está cumpliendo con la necesidad puntual de este usuario, digamos. Claro, más proyectos, voy a ir un poquito más rápido, porque en realidad cargamos un montón de proyectos de estudiantes. Uno de los chicos, aficionado al canto, que tenía como reuniones con su grupo de gente para cantar y siempre eran como en espacios terribles, en parqueaderos, botaderos, etcétera. Entonces se arma una especie de amplificador sonoro para tener sus reuniones de canto con lo que había, ¿no? O sea, con lo que iba encontrando. No necesitaba el proyecto tener una cantidad de recursos brutal. Este proyecto, si no estoy mal, creo que les costó 20 dólares en tornillos y mucha cabeza. Otro estudio de arte para uno de los chicos aficionados a la pintura que no tiene dónde trabajar. Que, claro, para beneficio de nosotros, desde este taller, estábamos en esta universidad, como les decía la Flor, en la Universidad de Indioamérica, en Ambato, un contexto muy distinto a la capital, a Quito, en donde había mucho estudiante de ciudades cercanas a Ambato, de zonas más pequeñas, más rurales, en donde podríamos encontrar una variedad desde clima, escala y recursos súper interesantes. Entonces, claro, aquí esto es en baños, el espacio de trabajo de este man, otro espacio de reunión para la familia, a raíz más bien de una actividad concreta que deja de suceder, porque si no estoy mal, aquí la casa de la abuela en la que se reunían se cayó en algún momento y este espacio se construye en el mismo lugar y comienza de nuevo a reunir a la familia y piensa desde, claro, esto es en y es una zona, claro, muy fría, pero tiene que ser exterior porque algunos fuman y la reunión pasa desde esta forma, entonces, ¿cómo comienzas a mantener el tema, a mantener un poco, a generar un poco más de confort al hundirte? ¿Con qué recursos? Chutaquí, esto es chahuarqueros, porque alrededor, en esta zona, había la bola de chahuarqueros y podían cosecharse sin problema, el chahuarquero es el tronco del penco que al crecer forma una especie de, es un tronco hueco que se utiliza mucho en construcción tradicional. También es muy interesante como rescatar esas técnicas vernáculas de precisamente del entendimiento de los recursos. Otro de los chicos que tenía como una vinculación súper fuerte al agua y esto desde el disfrute desde el confort, entonces, claro, estos manes, estamos hablando de lugares increíbles, una especie de laguna que se formaba en un río muy cerca al Puyo al que estos manes tenían acceso, nada turístico, nadie conocía y pasaban ahí todo el día. Entonces, lo que comienzan a hacer es que el pasar todo el día ahí sea cada vez más cómodo, entonces, espacios para cambiarse, espacios para sentarse, espacios para descansar, cosas como muy simples, acciones muy de paisaje, si quisiéramos llamarlo, siempre entendíamos que este proyecto era mucho de paisaje, pero aquí, como les decía la flor, la escala no es un problema, el rigor es transversal a la escala, entonces, lo que buscábamos era mucho rigor al momento de abstraer la realidad y de plantear un proyecto, no importaba la escala, no importaba la dimensión de la acción. Y este es el último en que fuimos profesores en esta universidad, un espacio de lectura cercano a la casa de campo familiar, porque la casa de campo familiar resulta que era un espacio súper caótico y esta chica no podía tener su momento a solas. Pero necesitaba que todo se cierre, que se pueda dejar todo como, entonces tiene como un sistema desplegable del porch del frente, pero que tal vez también se cierra todo cuando ella no está o cuando no va. La dinámica de uso y la temporalidad de uso, ¿no es cierto? Casa familiar, por lo tanto, no es un espacio de uso fijo, por lo tanto, tiene que generar seguridad en ciertos momentos. Este proyecto es increíble, podría ser un poco polémico, pero era lo que era, ¿no? Este chico era papá, estudiaba arquitectura y su hijo complejizaba su dinámica de estudio, porque claro, él estaba haciendo maquetas y el guagua estaba comiéndose la UHU, entonces había que generar, que separar el espacio de trabajo de la casa y además de una u otra forma mantener al hijo fuera, entonces este espacio no tiene puerta. Estrategias muy particulares para la problemática, porque claro, con él hablábamos, ¿no? O sea, él puede treparse, el guagua no puede treparse, entonces sí, si necesitas mantener al guagua alejado del caos de hacer una maqueta, entonces hay que generar estrategias que lo permitan. En algún momento, lo primero que él nos trajo es listo, una jaula para el guagua. Estoy siendo un poco radical con la explicación, pero fue la primera aproximación a la solución, era como que no, o sea, hay también otros temas que considerar, etcétera, la crianza de tu guagua, entonces ¿por qué no te encierras vos? ¿Y cómo te encierras vos? Generando un límite en tu espacio para que tu hijo no entre, pero tu hijo es libre en el resto del espacio. Entonces claro, este espacio es su espacio de trabajo y después anclado de todo esto a entender los recursos. Este man vivía en una zona rural de Ambato y tenía una chanchera vacía. La chanchera era este elemento de hormigón, este basamento que se ve acá, quien todavía tenía solo un acceso que se le podía cerrar fácilmente y lo que él tenía que generar era la altura para poder pararse y la cubierta. Y adentro el tema de confort térmico, entonces claro, comienzan a analizar cómo generar confort térmico con paneles térmicos, con qué elementos son aislamientos térmicos, con qué recursos cuento, hay tabla de monte, acaba, recuerdo que él estaba, si no estoy mal, terminando de construir su casa y tenía todas las tablas de encofrados sueltas, entonces claro, eso es lo que está en la cubierta. Entonces es una cosa como muy directa de resolver los problemas con lo que vas encontrando. Claro, la corteza de los árboles. La corteza de los árboles para generar la capa exterior porque no había plata para impermeabilizar madera, pero la corteza de los árboles ya es impermeable y la corteza de los árboles no se utilizaba porque claro, cuando acerras la madera sacas la corteza, la corteza ya es impermeable, entonces vacán, generamos una fachada con corteza. Y este es el acceso. El acceso no es apto para todo público porque no tenía que ser apto para todo público. Entonces también entender esa relación directa de la arquitectura con la solución de problemas. Esta chica estudiaba primero en Quito, después se fue a Ambato, encontraba que en Ambato había una falta de eventos culturales, cine, etcétera, entonces llega a un convenio con la Casa de la Cultura del núcleo Tunguragua para que le provea de películas para generar una especie de cine ambulante en parques. Increíble. O sea, solo la explicación esa es brutal. Y claro, y la mano que arma es una especie de remolque que puede irse moviendo entre parques y que se despliega y genera el espacio desde el cual proyecta películas. Es un proyecto de espacio público, es un proyecto muy de atención ciudadana que está resolviendo su problema porque ella encontraba que en Ambato no tenía oferta cultural para que le satisfaga. Creo que este es el último. este proyecto también es muy bonito. Una chica que vivía igual del Puyo, una ciudad a tres horas de Ambato que se va a estudiar en Ambato y tenía una hija. Su hija se queda con sus papás entre semana y su problema era ese, no estaba con su hija. Un problema súper fuerte y real. También este taller comenzaba a tocar como fibras muy sensibles pero es parte de lo que se nos viene después como profesionales. creo que Chuta con la Flor hemos tenido un montón de escenas complejas entre nosotros familiares como clientes, etcétera porque es lo que estamos haciendo. Estamos resolviendo el hábitat de las personas que siempre está como muy relacionado con cosas complejas. Este era un problema súper complejo. Las reuniones de diseño iniciales de entendimiento del problema eran fuertes porque era como bueno, ¿cuál es el problema ese? Solo no estoy con mi hija entonces ¿qué hago para resolver ese problema? Vuelvo a los momentos con mi hija increíbles porque no puedo dejar de estudiar no puedo traerle a mi hija entonces la solución más cercana a lo que podía hacer era esto ¿no? Volver el poco tiempo que estaba con su hija increíble porque ella nos hablaba de claro ella quiere que su hija se acuerde de su infancia con su mamá entonces ¿cómo hice eso? Claro, generando este espacio que comienza a analizar a su hija como cliente ¿qué le gusta a la hija? Los del tema de columpios hay que manejar un tema de seguridad porque a la vez era mamá ¿cómo hace que este espacio sea muy particular de ella y su mamá? Entonces la hija no es que puede acceder al espacio sin la ayuda de su mamá cosas de ese estilo como o sea soluciones muy directas a las problemáticas como muy cotidianas de todos ¿no? Otro de los espacios de trabajo espacios de reunión con la familia este es buenísimo también una chica ya me estoy excediendo pero es muy bacán ver estos proyectos porque no los hemos contado en mucho tiempo pero dale dale sigan por favor está interesante esta chica su problema era que compartía habitación con su hermana y ese era el problema básicamente en su casa no había suficientes habitaciones para todos entonces ella compartía habitación con su hermana chiquita entonces encuentra dentro de su análisis de recursos que el ducto de grados hacia la terraza de su casa es un espacio que nadie utiliza y que ya tiene ya resuelve muchas de las condiciones para generar su habitación ya tiene un techo ya tiene un acceso ya está aislado entonces comienza a generar a habilitar el ducto de grados para volver a su dormitorio es que aparte este proyecto es hermoso porque es un ducto o sea es un ducto de grados que está inutilizable que sale hasta la terraza pero nadie va a la terraza entonces ella reconoce cómo su vivienda funciona ahora su vivienda familiar y dice este ducto se hizo por si alguna vez la casa tenía un segundo piso la casa no tiene un segundo piso tiene un ducto con tantos metros cuadrados que está inutilizado y por otro lado tiene un solo cuarto para dormir ella y su hermana entonces bueno lo apropia digamos lo vive lo empieza a vivir este espacio y también con eso da paso que todo su cuarto tenga toda una terraza increíble que es la terraza de la casa entonces hace logra esta logra esta independencia apropiación y también reconocer cómo su casa mueve digamos muta a través del tiempo cómo cambia y cómo se pueden apropiar distintamente los espacios entonces eso es chévere también como desde esas inquietudes tan personales cómo reconocer cómo resolver el hábitat diario digamos y a la vez como como todos estos problemas ultra hiper personales son muy globales porque esta situación de yo queriendo mi espacio pero sin poder independizarme realmente es una situación muy global muy transversal chuta el 70% de los adultos jóvenes en situación estudiantil es súper interesante como entender eso como de lo ultra particular comienzas a a entender temas muy globales y muy generales de la realidad de la sociedad así como también es global que muchas casas se prevé como que se prevé que van a que van a crecer en algún momento y nunca crecen y quedan esos espacios botados entonces cómo reutilizar esos espacios cómo apropiarse y es también es es loco porque si quizás el estudiante no hubiera tenido el chance de pensar este proyecto ese espacio no se hubiera habitado digamos y finalmente ya se quedó con un cuarto más entonces está súper bueno cómo podemos repensar nuestro hábitat también desde nuestra necesidad actual este es otro espacio de reunión familiar con ciertas situaciones de recuerdo un mirador con un mirador y eso es todo lo que teníamos para hoy igual una cosa que quiero agregar ahí que creo que nos estamos olvidando Martín que conversamos es como pensando un poco en la tercera pregunta que es qué es la arquitectura para nosotros hoy es un poco que estos proyectos que les compartimos aquí es el puntapié para lo que es la arquitectura para nosotros hoy nosotros últimamente estamos súper atravesados por cuáles son las cosas que nos condicionan cuáles son nuestras necesidades reales cómo pensamos nuestros hábitats cómo pensamos como decía el Martín los hábitats de las otras personas que vienen clientes que vienen con su historia de vida con sus ahorros de toda la vida para otra casa entonces es como reconocer también las necesidades puntuales y ver cómo de eso se puede hacer algo increíble como buscarle la vuelta y eso es un poco lo que nos guía el hacer y también creo que guía aquí dentro del taller a quienes nos acompañan porque aquí estamos Martín y yo hoy conversando con ustedes pero hay otras ocho personas que están trabajando junto con nosotros en total somos ocho pero serían seis personas más que nos acompañan y que están con las mismas inquietudes o sea mientras más se puedan meter a la obra conocer aprender de los procesos más felices son porque sabemos que eso es algo que nos mueve a nosotros que nos mueve mucho porque es lo que más carencia tenemos entonces desde ahí partimos y desde reconocer realmente cuáles son esas necesidades qué es lo que queremos a dónde queremos ir con resolver la arquitectura desde desde el hacer digamos ¿no es cierto? Sí eso Súper súper chicos Flor o Martín ha estado bien interesante yo tenía varias preguntas pero creo que voy a dejar solo una por ahí porque acá hay personas que están comentando tenía esta pregunta sobre la dificultad de hacer un proyecto para uno mismo porque ya entender a otra persona también tiene su complejidad entender al cliente y hablando con ustedes hemos visto que ustedes tienen todo un proceso para entender al cliente muy interesante pero cómo es entenderse a uno mismo en el caso de estos estos chicos y chicas cómo es entender su propia necesidad dentro de tantas necesidades que pueden tener es un ejercicio creo que súper valioso justo para tratar de dejar de lado un poquito el ego y esta y posiblemente esta esta cosa que sí viene muy de la academia de sentir que podemos resolver todo y plantear y definir cómo vive alguien que creo que se cambia absolutamente cuando en realidad es para ti cuando cuando estás analizándote a ti que es un proceso que no necesaria o sea que no que no está vinculado a la arquitectura pero creo que es súper necesario para la vida en general y si es que te vas a dedicar a hacer arquitectura tendrías que entenderte de alguna forma no hay una metodología clara yo creo no sé si la flor está de acuerdo conmigo pero no creo que podríamos definir cómo una persona puede autoanalizarse y no lo intentábamos tampoco sino más bien es o sea en realidad que cada uno vaya encontrando su camino su metodología de trabajo creo que es algo bastante orgánico como lo como lo reconocemos así como que va pasando pero también nace de tantas preguntas que nos hacemos como incluso a los clientes siempre pensamos como que cuando aparece un nuevo cliente que nos disculpe pero le vamos a preguntar todo o sea todo 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 porque necesitamos conocer tanto a ellos como a nosotros mismos entonces estamos siempre en esa búsqueda incluso yo creo que eso como las personas que están aquí que nos acompañan en el taller también están todo el tiempo preguntándose como para dónde ir qué hacer cómo hacer las cosas y qué es lo que qué es lo que desean digamos entonces es una búsqueda constante es como preguntarse y al rato que te dejas de preguntar es cuando empezás hacer como por como por osmosis o sea como por hacer por hacer digamos pero lo más rico es estar como todo el tiempo en este conflicto bueno voy a seguir con un comentario de Katherine no puede vos porque dice que está en el trabajo pero pero aquí está su texto a ver dice buenas noches gracias por su por su exposición les comento aquí en Lima Perú en Lima Norte existe un distrito llamado Comas donde se está construyendo la donde se está construyendo la ampliación del metropolitano el metropolitano el el bus segregado dentro del diseño vial no fue considerado la ciclovía como en muchos otros distritos hace año y medio aproximadamente me sumé a un grupo que trató de defender parte del arbolado urbano en Comas lo que pasa es que en Comas había una bueno creo que acá lo explica esta franja natural que fue parte de mi identidad desde mi infancia hasta mi juventud es por ello que me sentía identificada me sumé a esas voces colectivas que solicitaban replanteamiento y que no sea afectado a parte de nuestro patrimonio natural pero el proyecto de ampliación ya estaba muy avanzado y sí o sí lo construían como persona lo construían como persona como Comeña de Comas y futura arquitecta experimenté muchas sensaciones una de ellas de frustración tristeza que más de 3.000 veces especies serían trasladadas y en su mayoría fueron taladas a veces no estamos enterados de lo que sucede en nuestro distrito y en la localidad y en algunos casos con pequeñas intervenciones iniciando grandes cambios de transformación social ¿cómo? pensaba que lo que buscábamos era más o menos lo que dices al final que todos estos chicos como sean conscientes de que son capaces de hacer cosas gigantes creo que se me viene de una a la mente el proyecto del bicicletario de la universidad o sea tal vez este man vivía con esta inquietud con esta incomodidad acerca de su contexto de lo que tenía que darle su universidad pero tal vez no se sentía capaz o no se atrevía a pedirlo y el taller lo que motivaba era justo eso o sea y lo que él hace es muy poco o sea él lo que hace es como encontrar más voces similares a la suya y al juntarse que es lo mismo que nos dice aquí no recuerdo el nombre de la chica Katherine ¿qué es esto? o sea al sumar voces al juntarte con gente al hablar lo que buscas se pueden conseguir cosas gigantes exacto ese es un punto importante que Katherine menciona que pasó allá en comas pero que no lograron transformarlo y es un poco frustrante cuando no logras porque el punto ahí fue muy doloroso yo me acuerdo que fuimos cuando cuando era un camino lleno de árboles pero de 20 metros de ancho lleno de árboles durante creo que eran 13 kilómetros enteros y por esta ampliación vial lo demolieron y se hizo de todo se hicieron muchas actuaciones ciudadanas para evitar eso pero no se pudo lograr pero igual me parece rico ahí como también identificar qué es lo que a vos te mueve o sea en el caso de Katherine lo que le moviliza es este problema que está pasando con este arbolado en específico en esta parte de la ciudad específica no necesitas como responder a temas urbanos de toda la ciudad ni en temas arquitectónicos de todo lado sino como reconocer tu motivación puntual y eso es como un norte digamos incluso como pensando en no sé en el tema en tejido vial en la bici en estas otras formas de evitar en qué perjudica que saquen todos esos árboles entonces eso es lo chévere de meterse como de meterse atrás de algo que te mueve acotar el problema algo más personal también tal cual eso es interesante porque claro cuando hay muchos problemas uno a veces no sabe por dónde empezar claro sí y yo tenía otra pregunta también sobre la gestión no sé si podrían profundizar un poquito más en 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 cómo se gestionan algunos espacios porque mencionas lo que Martín menciona sobre este chico que que unió voluntades para generar esta este espacio para la bicicleta es un tema es un es un tipo de gestión cierto o sea es gestionar lo que hay alrededor cómo cómo manejan la gestión finalmente cómo manejaron la gestión en el taller para que puedan construir hacer estos proyectos yo sé que hay yo sé que hay diferentes diferentes formas que no hay una sola respuesta pero de repente podrían proponizar algunos ejemplos tal vez varía mucho de como vos dices o sea varía mucho en función del proyecto el tema de gestión siempre va a estar como muy particularizado a la situación del proyecto temas comunitarios supongamos tiene que ver con mucha corresponsabilidad con la gente que los procesos desde la gestión al diseño y la construcción tienen que ser colectivos perdón creo que también la gestión es algo es como un elemento más es como decir por ejemplo la arquitectura social o la arquitectura comunitaria creo que hay como esta rama donde cada quien se siente cómodo o cómoda y quien no digamos es algo que no nos enseñan hacer gestión en arquitectura para que los proyectos pasen o no pasen pero es algo que lo podés resolver entonces es lo mismo la arquitectura de carácter más social tampoco está enseñada como tal pero si te gusta y te lo propones lo resolves y mucho pasa eso con la gestión también hay quien no le gusta gestionar digamos y no le va a buscar la vuelta al proyecto para que eso pase y depende mucho de cada persona o sea está como hay veces donde es solamente como reconocer el panorama amplio de eso de eso parte la gestión como poder ampliar la mirada para ver cuáles son los actores que están y cuáles son los que pueden contribuir a tu proyecto o sea de eso nace pero hay quienes no realmente no se encuentran haciendo gestión digamos porque es algo que no que puede puede eso puede no formar parte de la arquitectura como puede que sí entonces depende mucho de la elección propia de decir bueno voy a asumir hacer un proyecto que tenga que ver con gestión entonces eso implica que la persona que va a ser el bicicletero pueda leer de manera amplia que la universidad es quien puede la institución que puede ayudar o el chico de la comunidad que es su comunidad es la que le puede ayudar en el sistema de gestión lo que muchos hacían casi todos los estudiantes era gestionar materiales que materiales hay muchos hay de sobra pero si no los gestionamos no los tenemos entonces eso es como algo que a mí me parece que es una herramienta una herramienta más que está ahí a la disponibilidad nuestra pero por aprender o sea es algo que se aprende también haciendo la gestión pero finalmente la gestión siempre está siempre está porque tienes que gestionar materiales piensas un proyecto y tienes que saber cómo finalmente vas a unir las piezas que si ya es gestión pero claro no a todos les gusta meterse en eso y creo que por eso también es importante el trabajo en equipo hay algunos que van a ser mejores en una cosa y en otra no sé cómo no sé si me parece que me dijeron que estos proyectos también fueron algunos hechos en equipo como para eso el punto de partida era personal pero como en la vida misma en algún punto del taller cualquiera de los chicos podía abrirse de su proyecto decidir que su proyecto no iba a más y juntarse a otro proyecto había como límites de tiempo obviamente porque tampoco era justo que alguien se junte cuando el proyecto estaba listo pero sí también podías decidir no hacerlo porque creo que eso es parte de la cotidianidad mismo uno puede decidir no hacer nada y es válido que cada quien encontrará sus razones y sus motivos entonces era lo mismo que hacer en el taller en las clases era hasta no recuerdo hasta qué semana pero me invento hasta la octava semana tienen que ir intentarlo y trabajar personal y todo pero si después consideras que tu proyecto no va buscas con quien unirte y eres apoyo de alguien más que es que es lo que acabamos de decir tal vez tu fuerte no es plantear el proyecto desde cero tal vez tu fuerte no es diseñar pero tal vez tu fuerte es construir y no generar el proyecto desde cero sino que llegue una idea clara que llegue un diseño claro y lo tuyo es meterte a construir y en la cotidianidad de la vida diaria va a pasar eso por eso es importantísimo la colaboración y saber también colaborar o tener bueno estar abierto conocer tus tus fuertes y reconocer tus debilidades exacto exacto bueno pues Martín Flor ha estado bien interesante la conversación quedan más preguntas abiertas aquí Taterina ha seguido comentando sobre el proyecto pero pero ya estamos en la hora así que no para no quitarles más tiempo muchas gracias por esta conversación y por siempre querer estar aquí con nosotros en en estos en estas charlas que hacemos aquí en Ea Lima muchas gracias gracias Arturo y todos los que estuvieron aquí escuchando y bueno ahí nos veremos nuevamente pronto nos veremos pronto en una siguiente conversación con Ea Lima esta es la penúltima charla que tenemos hemos tenido bastantes enfoques diferentes antes de terminar solo quería comentarles que hemos tenido enfoques desde la participación ciudadana desde también el José José María Sáez ha estado con nosotros también junto con Javier Cruz desde la pedagogía desde el diseño del paisaje y urbano también con Juan David con Juan David de acá de Colombia este y y bueno o sea lo que queríamos era un espacio justamente donde hayan diferentes visiones y puntos de vista de cómo se hace la arquitectura para para aprender a hacer arquitectura para aprender para aprender arquitectura entonces bueno muchas gracias por todo por estos por estos momentos y gracias por compartir su experiencia y espero que nos veamos pronto pues también así podamos tener nuestra cenita peruana o ecuatoriana en cualquier parte del mundo eso es gracias un gran abrazo Martín y Flor chao chao un abrazo aquí todos les están saludando también en el chat chao chao gracias subiremos la sesión a YouTube también y está en Facebook también así que ahí ahí se los comparto bueno gracias hasta la próxima chao gracias gracias chao